El partido estuvo complicado al principio, después pudimos irlo sacando poco a poco La ex rival fue exigente digamos al principio Obviamente disfrutando mucho de la experiencia, del torneo, de todo lo que estamos viviendo Esperamos lograr el resultado final que es llegar a la final y obviamente esa medalla de oro Pero el equipo está con la consigna de ir paso a paso, poco a poco Y bueno esperamos que las cosas vayan saliendo como para lo que nos preparamos Y hemos entrenado durante casi dos años Muy bien, en el primer tiempo definimos las que tuvimos, pudimos haber hecho más, jugamos con más dinámica Para el segundo tiempo, aunque hablamos y lo dijimos de que tenían que perfilarse y buscar más anotaciones Y más anotaciones por el golpe de autoridad y que tenemos que respetar nuestro terreno de juego Aún así el rival salió un poquito más, nos complicó, de hecho no estamos jugando solos Aprovechamos las que es del primer tiempo En el segundo tiempo pecamos en individualidades, pecamos en tal vez no menospreciar Sino jugar con la ventaja que teníamos en el primer tiempo Yo siento que por ahí andó la situación También había que darle vuelta a los muchachos Refrescar un poquito a algunos que no habían participado en el primer tiempo Porque viene lo más fuerte Yo quiero ganar Ganar mi medalla También disfrutar Costa Rica tiene Mucho más que dar Juegos deportivos en la U Nacional ¡Juntas! ¡Juntas!